¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Jebber y bienvenidos a un video más. Lo que tengo dentro de esta caja es una luz para escenarios en exteriores de la marca Sheds. El modelo es el IP65 Waterproof LED y acá en este video le vamos a hacer un unboxing así como también un review para que descubramos juntos todas sus características y qué es lo que hace tan especial a este equipo de iluminación. No te despegues de este video porque vamos a empezar. Primero como siempre vamos a hacer el unboxing. Lo primero que vamos a encontrarnos al abrir la caja será un poco de papelería manual de usuario y una tarjeta. Aquí vamos a tener el cable de alimentación. Un cable XLR para la conexión DMX Tornillo, me imagino que para poner las bases que están aquí. Estas dos bases. Y por último pero no menos importante aquí encontraremos la luz. ¡Muy bien! En la parte de atrás vamos a encontrar entrada y salida para conector DMX Y también vamos a encontrar una entrada y salida para alimentación Esto para que podamos conectar más equipo de iluminación entre sí También vamos a contar con una pantalla así como también con unos botones Aquí en esta parte para poder configurar y para poder personalizar esta iluminación Y hacerla trabajar o funcionar como nosotros queramos El primer modo es una opción sólida y con los botones de Up y Down Vamos a poder escoger el color que nosotros queramos que se manifieste en el ambiente En este caso puede ser verde, puede ser azul, en fin hay diferentes colores que podemos escoger Si presionamos el botón menú iremos a otro efecto de color Ahora la velocidad de este efecto de color la podemos variar con los botones de Up y Down Podemos hacer que el efecto vaya más lento Tanto como nosotros queramos O podemos hacer que el efecto vaya más rápido A continuación tenemos este otro efecto de degradado Que es como un fade En donde vamos a pasar por toda la gama de colores de una manera muy lenta Lo mismo con los botones de Up y Down Podemos variar la velocidad de este efecto Ya sea que queramos que vaya más lento Muchísimo más lento O si queremos que el cambio de color sea más rápido Otro efecto que ya viene predeterminado en esta iluminación Es un efecto de corte luminoso Aquí vamos a poder hacer que la luz se apague Y cuando vuelva a encender esta tenga otro color Y lo mismo con los botones de Down y Up Podemos aumentar o disminuir la velocidad de este efecto Podemos hacer que vaya más lento O podemos hacer que vaya más rápido La función de Sound está habilitada para la conexión DMX por medio de cable XLR Y es que esta luz va a poder reaccionar de manera audio rítmica a nuestra música Siempre y cuando la conectemos por DMX Aquí tenemos más opciones solamente destinadas al DMX Y aquí vamos a poder utilizar solamente los efectos O aumentar o disminuir la intensidad de los colores Basándonos en los tres colores principales Que en este caso sería rojo Verde Y azul Otro efecto disponible es el efecto Flash Y de igual manera así como también en los efectos anteriores Con los botones Up y Down Vamos a poder variar y alternar la velocidad de este efecto Podemos hacer que el efecto vaya más lento Tanto como nosotros queramos O podemos hacer que el efecto vaya más rápido Algo muy interesante a destacar es que si cambiamos a la opción de color sólido Vamos a poder cambiar el color de nuestro Flash De este modo vamos a poder personalizar aún más este efecto Por último aquí hay un botón que se llama Enter Con este botón podemos asignar qué canales o qué nombre queremos que tenga cada opción de color dentro de nuestra luz Para que sea reconocido por nuestro sistema DMX Aquí por ejemplo si dejo presionado el botón Enter Entro a la función y veo que es la número 58 Y si la suelto esta opción se va a quedar asignada bajo este parámetro Las dimensiones de esta luz son las siguientes Mide 27 por 25 por 14,5 centímetros Y tiene un peso estimado de 5 kilos Lo más importante a destacar de esta iluminación es que es resistente al agua Ya que tiene una certificación IP65 Así que puedes montar esta luz en tu stage y tocar en exteriores Sin preocuparte por la lluvia o la humedad Ya que a esta luz no le va a pasar absolutamente nada Todo el tiempo va a estar funcionando y jamás va a fallar El last máximo de luz que genera es de 40 grados Y es RGBWA más ultravioleta Eso quiere decir que es capaz de realizar combinaciones de colores basándose en 6 colores maestros Algo que quiero destacar de esta marca en específico Son los altos estándares de calidad que tienen todos sus productos Y es que esto no es plástico Todo está hecho en una base de metal de muy alta calidad Si estás pensando en añadir iluminación o cambiar la iluminación que tienes por una de mayor calidad Para tu stage como DJ, para tus presentaciones o fiestas privadas Esta es una excelente opción El tamaño y el peso hacen que esta luz sea fácil de mover y transportar a cualquier sitio Además de que aunque es relativamente pequeña es muy potente Así que no vas a tener ningún problema en iluminar la fiesta con esta IP65 Waterproof LED de Sheds Los altos estándares y la gran calidad de construcción con la cual está fabricada esta luz Se ven desde cualquier ángulo Y es que a simple vista vamos a encontrar elementos que recubren y protegen diferentes partes Un ejemplo es un recubrimiento plástico en la pantalla así como también en los botones Y plásticos protectores aisladores en las puntas de los cables En la descripción de este video encontrarás el link de compra así como también más información No olvides utilizar mi código Jetber ya que con él obtendrás un 5% de descuento Ya lo sabes, link acá abajo Y ahí lo tienes Ahora ya conoces a fondo todas las funciones y las características más importantes De esta IP65 Waterproof LED de la marca Sheds De momento y por mi parte ha sido todo Espero que este video te haya gustado Espero que este video te haya servido Yo fui Jetber, nos vemos en el siguiente video Chao, chao